¿De verdad es tan grave la crisis ambiental global o solamente es un invento de los científicos por tratar de dominar al mundo? El día de hoy vamos a hablar de esto desde la evidencia científica y con toda la objetividad. Y es que miren, ya lo menciona el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en el 2019. Estamos ante un escenario ambiental complicado y es que puede ser posible que la Agenda 2030 incluso no se cumpla. De hecho, puede ser que los esfuerzos a favor del ambiente que hayamos puesto en práctica, pues puedan incluso ser contraproducentes. Y es que el desequilibrio ecológico y la pérdida de biodiversidad son una realidad cercana y al no mantener un rumbo fijo, pues los esfuerzos, pese a cumplir un objetivo en común, seguirán siendo dispersos y la percepción de resultados no será tan significativa como esperamos. Pero esperen, a nivel internacional no son los únicos preocupados. Y es que aquí en México la Estrategia Nacional de la Biodiversidad nos dice que el severo deterioro de los ecosistemas y sus servicios ambientales son consecuencia del impacto del crecimiento económico y la irracionalidad en el uso y sobreexplotación de los recursos, lo que ha propiciado la disminución y la pérdida de biodiversidad mundial, poniendo en riesgo el funcionamiento de los ecosistemas y la provisión de bienes y servicios. Es decir, la crisis ambiental global es real y no es un invento de los científicos o del nuevo orden mundial que muchos prófugos de la evidencia científica consideran que se está instaurando en el planeta. La pérdida de biodiversidad es real, la explotación de los recursos es real y a pesar de la elaboración de normas, acuerdos, protocolos y demás no estamos avanzando mucho. ¿Pero por qué? Sencillo, porque si bien es cierto que durante las últimas décadas en el mundo se ha expresado un mayor compromiso hacia la protección ambiental y se han promulgado leyes más enérgicas e implementado programas más audaces, la mayoría se ha quedado en eso, promulgación y palabrería, por parte de las autoridades encargadas de velar por el patrimonio natural de los diferentes países, pero no se ha reflejado en acciones. Y es que miren, en concordancia a lo que el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente nos menciona, si no se acatan las disposiciones jurídicas para la preservación de los recursos, la degradación ambiental continuará y no se van a lograr alcanzar los objetivos ambientales que parten de acuerdos internacionales, como por ejemplo la pérdida de diversidad biológica, la acidificación de los océanos, la degradación de la tierra, la escasez del agua y muchos más. Y a ver otra vez, para aquellos prófugos de la evidencia científica que desde el privilegio de poder acceder a internet deciden no informarse, nadie está inventando esto. Las complicaciones de sobreexplotar los recursos naturales son una realidad y si los gobiernos no empiezan a invertir en educación, en estrategias de conservación y proyectos que beneficien a la base natural donde inevitablemente se asienta la vida del planeta, no duraremos mucho, porque a diferencia de lo que muchos creen, el ser humano no solo está acabando con aquello que le da los bienes y servicios que necesita para vivir y las demás formas de vida, está acabando con su propia especie. Y Rojo, ¿qué podemos hacer? ¿Solamente le hacemos caso a la ciencia? No, porque no solo la creación de leyes a partir del conocimiento generado por las instituciones educativas y de investigación serán garantes de la eficacia en la puesta en marcha de las políticas públicas, sino que se debe considerar un esquema operativo con capacidad humana instalada suficiente que permita alcanzar los objetivos y metas planteadas en concordancia con el marco legal ambiental que la federación ha propuesto a partir del modelo de preservación y protección ambiental a nivel nacional e internacional. Pero entonces, ¿qué Rojo? ¿Tenemos que ser también consumidores más responsables? Sí, claro que es bueno que seamos consumidores responsables. Es excelente que pensemos en un mundo donde no tiramos basura o donde todos saben separarla o donde todos tienen el mismo acceso a los recursos para pensar ahora sí en proteger el patrimonio natural. Pero el problema ambiental no parte de un pueblo o de pequeñas comunidades, parte del modelo cortoplacista e inequitativo que tenemos. Sí, también hay que ser consumidores responsables, pero más que eso hay que ser agentes de cambio, hay que exigir a las autoridades que ejecuten las leyes para proteger la base natural donde inevitablemente se asienta la vida. Hay que llevar la educación ambiental a donde se pueda y, sobre todo, hay que ganar lugares en la toma de decisiones para que haya más personas con criterio ambiental, con visión de conservación mediante estrategias formuladas a partir de la ciencia y no solo para maquillar discursos. Es decir, gobiernos, pónganse a hacer su maldito trabajo.